Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Snow the Salt Queen, Shandere Freak o el nombre de la víctima Helen Hastings. Tiene varios nombres. Más que nada porque este es un caso que tiene que ver con redes sociales y por lo tanto tiene más que ver con nombres de internet que con los nombres reales de las personas involucradas. Este video ya lo hice hace unas semanas en mi canal secundario donde es todo un poco más relajado y mencioné que quería hacerlo en este de manera más seria y con más detalles. Así que acá está. Los casos de gente que mata y aparte es tiktoker son increíblemente más de dos. Ya podemos hacer una lista de reproducción con casos únicamente de gente que fue conocida por tiktok. Hoy tenemos entonces a lo que sería la tercera persona asesina de tiktok, Snow the Salt Queen. La realidad es que tiktok es una aplicación fácil de usar y cualquiera se puede crear una cuenta. Así que es normal que haya todo tipo de persona ahí dentro, lo que explica por qué encontramos también asesinos. Lo que no varía demasiado dentro de estos asesinatos es justamente la edad de las personas que los cometen. Terminan siendo siempre adolescentes o jóvenes adultos. Pero bueno, ahí arriba en la que está en pantalla tienen el resto de mis casos, también la lista de reproducción de tiktok por si aparecen más casos de este estilo. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Antes que nada vamos a hablar de la víctima. Ella era Helen Hastings. Al momento de los hechos tenía 18 años. Nacida en julio del año 2002, sus padres eran Philip Hastings y Susan Rosenberg. Phil tenía 65 años y se había casado dos veces antes, con cuatro hijos que eran mayores que Helen por bastante. Susan tenía poco más de 40 años y había desarrollado preeclampsia durante su embarazo. Y casi había muerto, por lo tanto no podía tener más hijos. Ambos trabajaban en genética para la Universidad de Medicina de Baylor. A Helen le gustaban varias cosas y no tenían mucha relación una con la otra. Había hecho teatro, música, también natación. Y de hecho también había participado como una de sus actividades extracurriculares en robótica. Además tenía una buena relación con su familia. Solían hacer viajes juntos más que nada por trabajo. Helen pasó así sus descansos viajando con sus padres en su circuito de conferencias. Yendo a lugares como Oslo, Croacia y Tokio. De hecho, cuando tenía 7 años le dijo a su madre que cuando fuera mayor quería abrir un instituto para mujeres científicas en Japón. En la primaria comenzó el bullying. Había sido además diagnosticada con misofonía, lo cual puede provocar una reacción a sonidos como el goteo de agua, masticar chicle o ruidos repetitivos, como el golpeteo de un lápiz. Entonces ella era incapaz físicamente de sentarse en el aula con sus compañeros o almorzar en la escuela. Se sentía miserable y sus compañeros de clase le hacían la vida muy difícil. Se volvió para ella insoportable estar ahí la mayoría del tiempo. Las personas con misofonía pueden irritarse, enfurecerse o incluso entrar en pánico cuando escuchan esos sonidos. Encima de todo esto, ella se declaró pansexual mientras estaba en la escuela. Lo que hizo que el bullying aumentara porque cualquier cosa que no sea heterosexualidad es motivo de bullying. Y eso que esto no pasó hace mucho. Es durante este periodo, sin embargo, que descubre el anime y el cosplay. Por esos años fue con una amiga llamada Bailey a una convención de anime donde vio de primera mano a gente haciendo cosplay y comenzó a meterse en este mundo. Era algo que lograba distraerla de los malos momentos de la escuela. Se sentía acompañada ya que al fin había encontrado un grupo de gente con quien relacionarse. Y la realidad es que el cosplay es un mundo enorme de personas haciendo de sus personajes favoritos. Además, conlleva mucho trabajo. Y Helen intentó comunicarle esto a sus padres, quienes no lo entendían del todo bien, pero lo intentaron. Helen, a partir de todo esto, se hace una cuenta en Instagram y otra en Musical.ly. Que sería la precuela de la aplicación que hoy conocemos como TikTok. Ahí publicaría todo acerca de sus cosplays. Comenzaría a intentar recrear lo que había visto en las convenciones. Es entonces a través de ese mundo que conoce a Snow the Salt Queen. O como también se hacía llamar en redes, Shandere Freak. Por el momento en el que todo esto ocurre, Helen tenía unos 120.000 seguidores en TikTok. Snow, por su parte, era una persona reconocida en la misma plataforma. Ahí hacía videos de cosplay y con canciones de fondo, entre otras. Recordemos además que ambas se habían conocido por el círculo de cosplay de Houston. Ya que las dos vivían en ese lugar. Estas dos cosas se hicieron más fácil que se comunicaran entre sí y profundizar con el tiempo su amistad. Snow ganó popularidad no solo por sus rasgos, sino por hacer cosplay de Shunko en Oshima del anime Danganronpa. Que si les soy muy sincera, se parecía bastante a Shunko. Y creo que un poco de contexto acerca de este anime tiene sentido en este momento. Porque la historia se hizo conocida más que nada debido a que Snow se parecía a Shunko en la vida real. Quería ser Shunko. Les explico, Danganronpa es un anime sobre básicamente un apocalipsis causado por Shunko en Oshima. Lamento el spoiler porque el juego y el anime tratan de contar el misterio de cómo empezó todo y quién es Shunko. Como se darán cuenta entonces, este personaje no está muy bien de la cabeza. Pero más allá de eso, a muchas personas les gusta su estética e incluso su actitud. Snow no fue la excepción. El problema era que Snow intentaba imitar bastante a Shunko. Por su lado, Helen con todo esto había comenzado a comportarse mal con sus padres. Pero como muchas peleas familiares, la mayoría se resuelven cuando la familia se divide. En este caso, Helen, al irse más tarde a la universidad, pudo obtener una tranquilidad que hizo que resolvieran sus problemas. En el 2020, Helen fue admitida en el Oberlin College. Ahí viviría en Ohio. Y la regla fue vivir con Snow un tiempo, ir a la universidad cuando comenzó. Y cuando el COVID fue demasiado como para mantener la universidad abierta, Helen regresaría a vivir con Snow. Todavía teniendo clases virtuales. Cabe decir que, al parecer, la manera en la cual vivía Snow no era la mejor y que no aportaba demasiado a la vida de Helen. Pero aún así, se querían, se entendían, así que decidió quedarse. Pero antes de pasar a los hechos, les voy a contar un poco más acerca de Snow y las controversias que tuvo en internet previo al caso en sí. Snow nació como Marie Ann Oliver el 21 de septiembre de 1988 y vivía en Houston, Texas, es decir, donde Helen también estaba. Que, por cierto, mientras Snow estaba en redes sociales, mencionó que era una persona no binaria. Por lo tanto, nos vamos a referir a esta persona en neutral, no refiriéndonos a un género en particular. Aunque también muchos se referían a Snow como ella en internet, más que nada porque su personaje principal era Shunko Enoshima. Está muy ligada a este personaje, por cierto. Hay tres mayores controversias previas a este caso que no tienen que ver en sí con asesinatos, pero sí construyen el carácter por el cual la gente la conocía. Uno de los episodios que más virales se hizo es el del cementerio que ocurrió en el 2019 cuando Snow y un amigo fueron de cosplay a un cementerio a filmar. Y durante la filmación, durante ese video, comenzaron a tocar tumbas, se apoyaban sobre ellas y demás. Que, por cierto, iban con cosplays de la serie Danganronpa. Como ya les dije, un anime sobre matarse, personajes bastante locos. Cosa que a la gente toda la combinación no le gustó. Estamos hablando de fans del anime del juego y gente que no era fan de eso, que les pareció de muy mal gusto lo que estaban haciendo. Claramente, acá en Buenos Aires es un poco más común el tema de hacer fotos en cementerios. Tenemos un cementerio muy lindo, por ejemplo, que es el de La Recoleta. Muy conocido, la gente va allá y se hace fotos junto a los mausoleos. No es algo tan grave, pero en el cementerio donde estaban ellos era directamente con tumbas un poco más abiertas. No un mausoleo, no un edificio, sino las lápidas ahí directamente. Y si es verdad que las rozaban, las tocaban, algunas personas nos acusaron de patearlas. Y, por supuesto, entonces la gente se enojó. La cuestión es que ella después fue a internet a decir que tenía permiso de estar ahí y que habían sido muy respetuosos. Lo cual claramente no era verdad porque en el video se veía lo que estaban haciendo. Todo este drama se expande porque entra en esto el intendente o el encargado del parque. Aquella persona que es vocera de lo que ocurre en este lugar y anuncia en un posteo de Facebook que no era así, que no tenían ningún permiso para estar ahí, que era mentira lo que estaban diciendo, que claramente no habían sido respetuosos. Y así salen a la luz las mentiras de Snow. Esta historia, de todas formas, no es para tanto ni tampoco te anuncia que va a matar a alguien. Después está la segunda controversia, que es que sexualizaba a menores. Esto es algo bastante común. Ella, siendo mayor de edad, se vestía o más bien hacía cosplay de menores. Y hasta ahí la verdad es que es normal. Pero después vendía fotos sexualizadas para mayores de 18 años, lo cual es considerado sexualizar menores. No me voy a meter en discusiones acá, pero la verdad es que de vuelta al internet se lo tomó bastante, bastante mal. Y finalmente la tercera controversia que sucede antes de los hechos y que tampoco tiene que ver con lo que sucedió, es la de la peluca. En el video de una youtuber llamada Stardere, cuenta que compró una peluca de Shunko Enoshima, el personaje, que salía a 300 dólares. Snow supuestamente había hecho esta peluca, la había armado y la vendía. Porque, como dije, estaba muy ligada a este personaje. Mucha gente conocía a Snow a través de Shunko Enoshima. Y por lo tanto, muchos querían esta peluca que usaba. Snow decía que vendía la peluca estilizada con todas las cosas necesarias para ponérsela y ya estar. Y poder hacer el cosplay. Además, incluía que salía a 300 dólares por la mano de obra. Es decir, Snow comprando las piezas bases, estilizándolas y juntándolas. Sin embargo, esto no resultó ser como lo describía. Stardere compró la peluca para un amigo y debía llegar a su casa en diciembre de ese año. En algún momento de ese mes, ella se fue a visitar familia y cuando volvió, los paquetes que debían haber llegado a su casa, todo lo que había comprado ese mes para diciembre, para los regalos, para otras cosas, había sido robado. Entonces pensó que la peluca estaría entre los paquetes robados. No fue así. Le habló entonces a Snow explicándole lo que había sucedido, pensando que la peluca estaba entre los paquetes y que evidentemente Snow ya lo habría enviado. Snow dijo que no había problema en enviarle otra, pero que de todas formas le cobraría 135 dólares. El problema que notó Stardere es que después de pagarle, que su amigo le dio la plata otra vez, llegó la peluca a la casa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Snow nunca había enviado la peluca y que entonces, mientras arreglaban el envío de la segunda peluca, es que apareció la primera que recién había mandado Snow. Es decir, los estafó. Pagaron casi 500 dólares por dos pelucas. Y lo peor de todo es que era una peluca bastante mala, que al final Snow no había hecho casi nada con este artículo, que no tenía nada especial y ni siquiera tenía instrucciones. Acá les dejo una parte del video de Stardere para que entiendan un poco más a lo que me refiero. Como pueden ver desde un principio, era una caja sin presentación, sin instrucciones, con la peluca toda mal, así que Snow había hecho nada. Compró unas pelucas por ahí de Amazon, las juntó, las tiró en una caja y las envió. De vuelta, esto no tiene nada que ver con asesinar a alguien, pero les cuento porque le da un poco de contexto a toda esta situación. Desde antes ya tenía problemas con otras personas. Esto también puede que los ayude a determinar en sus cabezas si realmente es culpable o no de lo que pasó. Porque a fin de cuentas, eso sigue siendo una discusión a día de hoy entre usuarios de internet. Dicho todo esto, entonces pasemos al día de los hechos. Helen vivía con Snow. La casa, como dije, era un poco un desastre, pero estaba bien, tenía una buena amistad, así que Helen no tenía problema en compartir casa con Snow. En el 2021 es cuando todo esto llega a lo peor. El 17 de enero ocurre algo impensado. Estaban Snow y Helen con un grupo de amigos, de noche mirando Gotham, la serie spin-off de Batman. El grupo además estaba tomando, así que para entrada a la noche ya estaban todos bastante alcoholizados. Esto también, por supuesto, hay que tenerlo en cuenta. En cierto momento entonces, Snow fue al garage de la casa y encontró la pistola de su ex novio. Estaba todavía ahí y su ex novio, según Snow, le había dicho que la había descargado, que no tenía balas. Esto también hay que tenerlo en cuenta porque que esté descargada no quiere decir que no tenga balas. Tomó la pistola y la llevó con el grupo adentro de la casa. A eso de la una de la mañana, ya todos tomados, Snow saca la pistola y un amigo le pide que le dé, que le dispare. Pero como una broma, como cuando en redes sociales alguien dice que se quiere morir. Era una broma. Se ríen, todo hasta ahí era un poco habitual en su grupo. Y es entonces cuando Helen le dice a Snow, a mí, a mí, diciéndole, también disparame a mí. De vuelta todo esto como una broma. Snow entonces le apunta con la pistola a la cabeza y dispara. Snow le diría a la policía más tarde que pensaba que la pistola no tenía balas. Que su novio le había dicho que no tenía munición, que se la había sacado. Pero claramente había una bala todavía dentro. Estaba cargada y cuando tiró del gatillo, salió. Lo quita todo esto que no debería haberle apuntado a una amiga con eso. Y que debería haber comprobado primero que esa arma no estuviera cargada. O que, sinceramente, no debería haberla sacado en un principio del garage. En consecuencia de todo esto, el 19 de enero del 2021, dos días después, Helen murió. La llevaron al hospital intentando salvarle la vida, pero no se pudo hacer nada. De hecho, su cerebro desde antes ya no registraba actividad. Snow después de esto fue llevada a la cárcel. Pero salió por un pago de 20 mil dólares. Y luego de los hechos, siguió haciendo tiktoks. Nadie sabía bien qué estaba pasando. Nadie sabía que Snow había disparado a una amiga. Subía videos otra vez en cosplay, pero esta vez los personajes eran cada vez más locos. No solamente hacía de Junko, sino que también hizo, por ejemplo, de Toga, de Boku no Hiro. Que para aquellos que no la conozcan, es un personaje que su poder tiene que ver con sangre. Tomar sangre de otras personas para poder imitarlas. Eso como ejemplo. Igual les voy a poner acá unos tiktoks para que vean a qué me refiero. Porque hizo varios tiktoks bastante, bastante cuestionables. Especialmente después de tener en cuenta que mató a alguien. ¡Cos mi insides are red, y yours are too! Y el red en mi face es matching you! Y goodness, you're bleeding, what a wonderful feeling! You're down and you're pleading, my head is just reeling! The red means I love you! Come on, Gromit, we've got to hide the body. There's no cheese and crackers in prison, Gromit. Come on already. You seriously that scared of getting shot? There's a five out of six chance to... Dicho todo esto, de todas formas, Snow no respetó su libertad condicional y volvieron a meter a Snow a la cárcel. Todavía no sabemos qué va a decir el juez con respecto a si es culpable o no, y de qué es culpable en todo caso. Porque no es lo mismo un accidente que algo a propósito. Mucha gente, justamente acá está el dilema, cree que fue a propósito y otras personas piensan que en realidad fue puramente un accidente y un malentendido con respecto a si el arma estaba cargada o no. Más allá de eso, personalmente pienso que ni siquiera debería haber bromas acerca de dispararle a otra persona. No debería haber sacado el arma de ahí ni nada por el estilo. Más allá de eso, puede que sea un accidente, pero no le resta responsabilidad. Responsabilidad por el crimen tiene. Pero bueno, díganme qué opinan ustedes. Recuerden que este es un caso bastante reciente, así que probablemente salga alguna actualización. Si quieren dejar datos más actualizados, por favor háganlo en los comentarios que los voy a estar leyendo. Aparte de eso, hay gente que me decía en mi canal secundario que conocían a Snow desde antes, que seguían a esta persona en TikTok. Así que tal vez ustedes también hayan visto alguno de sus TikToks, alguno de los cosplays que hizo. Así que también, díganme, es solamente curiosidad por si sabían de esta persona y tal vez no sabían lo que hizo después. O las controversias que tenía en internet en sí. Pero bueno, eso es todo por hoy. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!